En los últimos años se han logrado importantes avances en el tratamiento del cáncer pediátrico, alcanzando un aumento en las tasas de supervivencia, pero dada la complejidad de los procedimientos terapéuticos actuales, los niños y niñas con cáncer deben ser referidos lo más pronto posible a centros que tienen recursos humanos y técnicos especializados, donde son tratados por personal entrenado en oncohematología pediátrica. Es clave que los padres y el personal de salud conozcan los primeros signos y síntomas y estén atentos para actuar en caso de que aparezcan, porque cuando el cáncer es detectado en una fase temprana, es más probable que responda a un tratamiento eficaz, lo que eleva las probabilidades de supervivencia. El cáncer infantil se acompaña de una serie de síntomas de alerta, como fiebre, cefalea intensa y persistente, dolores óseos o pérdida de peso, que pueden ser detectados por las familias y por profesionales de la atención primaria debidamente formados. Si hablamos de algunos factores de riesgo del cáncer infantil, encontramos la exposición a rayos X durante el embarazo. También, algunos medicamentos podrían tener efectos en los niños cuando son administrados a la madre en periodo de gestación, factores genéticos y familiares, biológicos también. Según la Organización Mundial de la Salud, los cánceres más frecuentes en niños son la leucemia, glifomas, tumores del sistema nervioso central, neurobrastoma, el tumor de WIMS, entre otros. En esta guía elaborada por la OMS, usted puede encontrar algunas recomendaciones y las preguntas claves para poder dar con un diagnóstico temprano del cáncer en la niñez. Gracias. 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 Gracias.